¡Macroni, Macroni, Macroni! ¡Macroni! 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 ¡Vamos San José! Muy buenos días a todos, que ricos que estén acompañándonos esta mañana a la de Yoja, el día que nos tocó. Solamente, desearles mucho éxito, el señor de San José, en este gran final, que sea un espectáculo deportivo, que sea una instancia familiar y que también sientan que es la Escuela Militar la casa de todos ustedes. La Escuela Militar nos pertenece a todos. Y para ustedes jóvenes, recuerden que el rugby es un deporte virtuoso, es un deporte de liderazgo, es un deporte de equipo. La disciplina, la educación, el respeto, son parte de las características fundamentales de este maravilloso deporte. Y sepan ustedes que esta cancha de esta Escuela Militar va a estar siempre disponible para cualquier evento de esta naturaleza. Entonces, cuando el espíritu, el deporte, la amistad y la fraternidad están presentes, la Escuela Militar se cuadra con todos ustedes, con sus colegios, con sus familias, para abrir las puertas y ser parte del desarrollo de este maravilloso deporte. Con estas pequeñas palabras, solamente reiterar la bienvenida, que tengamos una jornada maravillosa y que llegara el mejor. Un gusto de éxito y de la gran final. Gracias. 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 Esperamos entonces que comience la final entre San José de Chibureo y Saint George. No se han vuelto a dar un cepo. Eso es lo que hace en el recreo. ¿Se siente ahora? Oye, ¿y tú? Es que entrenan los jueves y los marcas. Ah, ya, ya. ¿Después? Sí, sí, sí. Oye, en el camp, ¿vienes con el Rila? Sí, sí, cachés. ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Vamos, George! ¡Bravo! Ya comenzó el partido, a la izquierda de la cámara se encuentra vistiendo de amarillo el colegio St. George y a la derecha de blanco, San José de Chiculeo. Vale decirlo aquí, el favorito es St. George y San José viene como desafiante a lo que vendría a ser una impecable temporada por parte del equipo amarillo, y San José que ha mostrado un gran crecimiento a lo largo del torneo, se ha llevado acá a la final después de desplazar a Tabancura, y comienza San José con una patada, un kick rasante con muy buena presión, parece que ya hay un knock-on. No hay nada, ha sido el juego para el equipo de St. George que ahora está armando una célula de forwards, logra romper el primer tackle, y balón hacia atrás, y una patada que no agarra mucha distancia, ni tampoco va a salir directa, San José la toma con bote pero para atrás, y queda lo mismo, y retorna con un kick, con un bote complicadísimo para el equipo de St. George. Ambos equipos están mostrando aquí un juego inteligente, de buenas divisiones, y esa última patada de St. George, muy buena, pasa la mitad de la cancha, sale directa, y es line-out para San José. El primer line-out del partido, veamos como anda el lanzador de San José. Se la roban, St. George que la toma con mucha presión encima, lo quieren sacar de la cancha, no logra ni ese rack para el equipo de St. George, que juega de pick-and-go por ese lado, faltó más firmeza ahí en la defensa de la base. Un buen impacto, sigue balón para el equipo de St. George, que ahora va a transmitir a sus tres cuartos, uno en falso, balón a piso, error del 10, en giro, sigue disputando la pelota, hay off-load, sigue el juego para el equipo de St. George, que ahora defiende ese rack, hay ventaja, entra por el lado, le dicen, le habían advertido bien al jugador de San José, y ahora por el lado corto, el lado ciego de la cancha, va el equipo de St. George, muy cerca del line-out, en línea de touch, sigue el juego para el equipo de St. George, nuevamente hay un knock-on, y nuevamente hay una ventaja, dice el árbitro para el equipo de St. George. El tackle, pero alcanza a dar el pase para el último, y se vuelve la ventaja que había, marcada hace un rato, bueno, la defensa de San José, es un penal por tirarse de cabeza al rack, me da la impresión, o por entrar por el lado, no me quedo muy claro, o sea, es un penal en el rack. Y esta pelota de penal va a ser line-out para el equipo de St. George, kick muy claro, y tenemos la primera vez juego en las 22 rivales. Balón muy disputado, casi la roba el equipo de St. George, es el equipo de San José, pero queda finalmente en las manos del St. George, buen pick and go por parte del forward ahí, fuerte el hombre, resucionado a los tres cuartos, salteo, sacate el polerón, ahí las skills del Wimber, nuevamente hacia afuera, buena presión por parte de San José, nuevamente, conviviendo errores de handing ahí, jugador de casco del propio St. George, el equipo de St. George, se tira con todo San José, los que no tienen técnica lo compensan en corazón, un rack complicado, sale balón y va a transmitirse, el equipo de St. George, perfecto como la roba, no había nadie arriba, San José que recupera, y nuevamente se le cae un kick rápido por parte del equipo de San José, y devuelve con un kick también el equipo de St. George, San José tenemos café y bebida, y del Marc, que salía de Aventrius, el equipo de San José Chicolea, que se llama Marc, y como cuando está en la línea de los 20, es como que parten de ahí, cualquier jugador que la toma de balón directo en las 22 puede pedir marc y tiene ahí un free kick, maravilloso, patea el line out, va a ser line out para el equipo de St. George, que es free kick no penal, y la balón va para el otro lado, y se lleva a un jugador, ese era más de borde, era más de borde para el boliche, ¿no? Siéntate. ¿Cómo está bien? ¿Muy bien y todo? Bueno, line out del equipo de St. George, arma un ball, San José que tiene que defenderse de esto, y de a poco va frenando al St. George, y se lleva a un jugador, tiene que tomarlo, la toma arriba a San José, le costó bajarlo, ganó bastantes metros, St. George con esta jugada de la formación fija, en 10, nuevamente le pasan en velocidad, pase por interno, nuevamente hacia afuera, muy bueno lo del St. George, llega a la punta, y es try para el equipo del St. George, que abre el marcador de esta final. marcador parcial, marcador parcial, St. George, Sop, Sop, Una muy buena jugada de los 3 cuartos de St. George, el número 10 de St. George, ya llevaba hartos errores de hand, pero aquí ya se afirmó, faltaba un poco entrar en calor, muy buen jugador, muy buen jugador ahí, con el interno, con el wing, y después nuevamente hacia afuera, los apoyos todos corriendo, buen tren por parte del St. George. va a partir el fly half del equipo, del St. George. Bien buena la patada, en apertura del St. George. conversión, competida, marcador parcial, St. George, 7, San José, 0. ¡Vamos San José! ¡Vamos! ¡Vamos San José! ¡Vamos San José! ¡Vamos Nanito! Va a tirar el equipo de San José para retomar el juego, marcador que va a 7-0 a favor de St. George, y buena la presión de San José, está jugando sub 22 el equipo de St. George, y nuevamente aquí, del rack al 10, al kick, a mitad de cancha el kick, no fue muy bueno para nada, tiene dos frente al rack el equipo de San José, está jugando desde el rack el equipo blanco, se lanza en impacto, buena defensa por parte de St. George, lo mandan para atrás, va con los tres cuartos, aparece el equipo de San José, hay una ventaja por tacle alto, está con ventaja de penal, tacle alto, vamos a ver el público por favor, que se ponga un poco más atrás, muchachos, tenemos un sector de público, para que no estén al lado de la cancha, los que están 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 al lado de la cancha, va a ser lineado para el equipo blanco, y con el otro, vamos a ver el único coche, Yo me eché, pero al rato me he echado con este. El San José. No, tiene mejor rank. ¿Qué? 8 pelotas, acá. Acá, acá, acá. ¡Esteba! ¡Vamos, San José! Lancha para el equipo de San José y se la roba a St. George. Firme, está St. George en line-out. No ha perdido ninguno de los que se han disputado hasta la fecha. ¡Vale! Patea del 10 directo hacia afuera. Jugada del hidro, aleja el peligro. Va a ser line-out para el equipo de San José. Veamos si esta vez pueden retener la posesión. O sea, como sea aquí, la presión está sobre el St. George. Nuevamente un balón torcido que el St. George va a robar. Está bastante disputable, pero se cargó un poquito al lado del St. George. Y patea y no sale directo a esta pelota. Está jugando el equipo de San José. Se la juega con una patada. La para con el pie número 10 del St. George. Le cae el tackle, se equivoca en el pase. Se encuentran los jugadores acá a las 22. Rack para el equipo de St. George. Va a ir con una célula de forwards. Se lanzó con ganas el hombre de St. George. Va a transmitir. El 10 que hace una mague de kick. Y después se lanza el contacto y termina perdiendo el balón. La jugada está con ventaja adeno con el equipo de San José. Acá se viene Scrum para el equipo de San José. Primer Scrum del partido. El line-out ya se ve como lo domina el equipo de St. George. Veamos como andan los forwards en el Scrum. Recordemos que St. George es un colegio que tiene mucha tradición de rugby. Un equipo jugando en primera división. Estudio Balón. Matea rasante el equipo de San José. Y la tiene que quemar ahí el jugador de St. George. La salida de 22 para St. George y no fue malo el intento de San José, para nada. ¡Buena San José! Es una patada arrasante, la toma sin problema San José, mira muy limpia la resolución. Es una patada alta, una grande, puede buscar, este es bueno. Y no se atrevió a buscarla San José directamente, la disputó solo St. George. Buen juego para el equipo de St. George, pero San José poniéndole mucha presión encima. Y sí, hay un no-con, un jugador que justo cuando el 9 estaba sacando la pelota, se mete a molestar en el rack y fuerza este no-con, es scrum para San José. Un balón que robó a San José, se había levantado del 8, perdió la pelota como si nada. St. George que quiere ahí disputar el rack, y es un balón pescado, lo voy a pescarlo, penal a favor de St. George. ¡Le falta cualquier cazuela ese niño! ¡Cuidado acá a la línea! ¡Cuidado a la madre, mira a la altura! ¡Todo lo que me haga altura! ¡Linio! Es un balón directo, muy buena patada por parte de St. George, y line-out para St. George. ¡Vamos a San José que tiene aún que ganar un line-out aunque sea! ¡Y line-out para St. George, clarísimo! Bueno, el juego de St. George ahí El cruce entre dos Muy bueno el juego para la apertura Una patada corta que hace Y es un penal, dice el árbitro Por tackle alto Nótese que no es penal por tackle de destiempo Ya que estaba bien el timing Pero sí tackle de arriba Y es penal para el colegio St. George Voy a llamar a Seth Meiger El jugador que venga a revisar al jugador Que está acá al lado de la cancha Ricardo Patea hacia las lineas de touch Va a hacer line out para el equipo de St. George Y este es peligroso Lo último que vimos fue un cobro de un penal a favor de St. George Y ahora el balón está en las manos de San José Algo nos perdimos en el camino Viejo, dile que espera Daniel Y es una salida de 22 por parte del equipo de San José Y es bueno lo que está haciendo San José por ese lado Hay offload, faltó uno más Hay ventaja también Me parece que nuevamente tackle alto Hay que tener ojo con los tackles Y San José jugando a la espalda de un compañero La entrega para atrás Y la presión de St. George Hace que casi pierda el metro De no haber sido por esos dos jugadores Que carrinearon hacia adelante Balón hacia el lado coche de la cancha Se revitalizó San José Parecía estar perdiendo en la pelea de fuerza De uno contra uno Y ahora está avanzando a fuerza bruta Que hay acá Es un nocon No, 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 no Es un nocon a favor del equipo de San José Que va a tener un Scrum No, 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 no No, 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 no No puede pisar 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 Y chasca ¿Cómo van empezando? No, ahí está pisando Es bueno de canto La saca el 9 Transmite Y es un kick que está tapiado La toma más encima de St. George Esto es una oportunidad perfecta Bueno, el apoyo del 10 Y se lanza a la carrera Intenta el tackle francés Y marca abajo de la H St. George El marcador va 12 a 0 Definitivamente ha ido mejorando su juego En la apertura Ya se está perfilando como figura No, no, no Comenzó con pases inseguros Con conversión Marcador parcial St. George 14 San José 0 ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, San José! Es una patada exitosa Marcador va 14 a 0 A favor de San José ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, no, Nito! ¡Vamos, Lucas! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Eba! ¡Dale! Patea el equipo de San Jose, recibe sin problemas a St. George, le cae la presión ahí a las 22, alcanza a darle offload y después de la carrera que está haciendo el número 5. Y el juego para el equipo de St. George, que ahora patea a las espaldas del fullback. Buena patada. Es una patada esquinada, muy buena patada por parte de San Jose de Chicureo, muy bueno. A ver si la presión sigue para sacar ahí el máximo provecho de esto. El 10 que quería fintear y lotear los defensas. Y es un penal. No se juega a él del piso. ¡Dale San Jose! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ten arriba! ¡Aprovechen! Patean al line-out los jugadores de San Jose. Hay que tener dos jugadores line-out porque efectivamente, como decían aquí en el público, han perdido todos los line-out. y el único paso de para quedarse. Tendo extra, muchachas. Tendés que andar con adrenalina, pero... pero, eh, guinacame. ¡Buenos jugadores, harmed zwolten! Chiffley. No hay try, no hay try Invadió la 5 Toma el balón dentro de la 5 Por lo tanto no es válida la jugada Y es frikica a favor del equipo de St. George Era bueno el intento de San José Definitivamente tomó a todos por sorpresa ¿Por qué no fue? Porque tiene que pasar la línea a las 5 yardas O sea tiene que tomarla dentro de las 5 Si saca las manos por fuera la toma delante Eso fue lo que pasó Tiene el cuerpo adentro pero la toma en las 5 Que nos motivemos Pero bueno, muy buena la una Buena motivación Es scrum para el equipo de St. George Eligen el scrum Probablemente para darle tiempo al 10 para patear Y se levanta al 8 Muchos quieren jugar ahí en las 22 Esto es lo que el libro del rugby dice que no hay que hacer Y ahí patea Ahí sí Line out para el equipo de San José de Chicuneo Veamos con qué nos va a sorprender este equipo Y St. George muy aplicado con su plan de juego No juegan en las 22 No han hecho más de una fase sub-22 en todo el partido Pura disciplina y rugby Y nuevamente la toma del equipo de St. George Está implacable en el line out Está implacable en el line out Llegamos a si cumple lo que decíamos A ver una fase El número 10 Quizás van a tener otra más para que puedan liderar al pateador Que quedó abajo del rack Y no, tienen a otro pateador atrás Y es una patada que queda adentro Con parte del equipo del St. George Ahora San José que va a patear de vuelta Y nuevamente la esquina muy bien Tiene que ir habilitando Y ahora van a cambiar de lado los jugadores del St. George Buscando donde hay menos defensa Está el offload Otro offload más Pero este no es tan prolijo como el primero Y lo está disputando con la vida El colegio de San José Cada pelota Se lanzan a cero la de forwards El equipo de St. George Lo frenan Desde el rack Y ahora se viene la patada cruzada Muy buena patada cruzada Como la vio No había nadie ahí Y va atretando el jugador de San José Le cae el tackle Muchísimo Cuidado con demasiada calma Y es un balón que pasa encima de Lopez Que al colegio de St. George De la nada avanza 50 metros Y ahora más encima penal Que van a probablemente ocupar hacia el line out Considerando los firmes que están en esta formación fija Ahí vamos a ver si puede jugar o no Y es patada hacia afuera Y line out para el equipo de St. George Cuando van quedando 5 minutos de juego ¿Quién es? ¿Quién es? Sí o traumatólogo Sí Nos avisan ahí desde traumatología El jugador de San José de Chiculego que salió lamentablemente está lesionado Nadie tiene rayo X Así que No se sabe exactamente qué Pero lo más probable es que se ve aquí Se nada grave Pero por el día de hoy al menos No hay más rugby Lanza el line Ah ya es un balón chueco Primer line out que va a ganar el equipo de San José de Chiculego Y efectivamente es San José que va a pedir el scram Sería muy poco sensato pedir un line out Sácalo a Jugando San José El line no lo han ganado Quedan 5 minutos del primer tiempo ¡Vuelta! ¡Jugando San José! Patea cruzado el equipo de San José No es malo Se toma sin problemas es así Le vamos que mandan los aqueadores Ah pero está dando un baile el jugador de St. George Y la deja boteando Perfecto Es un balón que sale Pero aquí hay un Hay un penal a favor del equipo de St. George No nos queda claro el cobro Va a conversar con el lineman para ver qué fue lo que pasó Ahí nos sospecha Me parece que podría ser un penal en el tackle Efectivamente es un penal a favor del St. George Y va a transmitirse a la punta del penal Es rápido el juego de St. George Ah se la comió el jugador de St. George Era para afuera Era transmitirla Y San José tiene que aprovechar este error Ah pero nuevamente el número 10 Se viste de héroe Y va a marcar otro time más para el colegio St. George Marcador parcial St. George 19 San José 0 Está dando un excelente final en la apertura De St. George Kicks inteligentes Buen manejo del equipo Y ya corrigió todos los errores de Hangman que vimos al principio Ah Pero para eso no es chágero Hay bebida, hay café, hay tanguchitos Y ya está Soberbia en el kit también, el número 10 Con conversión, marcador parcial San George 21, San José 0 ¡Arimos San José! ¡Vamos San José! ¡Vamos San José! ¡Vamos San José! ¡Vamos San José! Excelente lo del jugador de San José, perdida con la vida Ahora está jugando San George desde el RAC ¡Vamos San José! ¡Vamos San José! Se están armando con una jugación gigante Y patea directo hacia afuera Hace el line-out para el equipo de San José de Chicureo ¡Ah no! Es un balón directo que ellos ingresan a las 22 Este tiene que ser un juego de scrammen donde se pateó O sea, correcciones, el line-out donde se pateó Acá hay una excelente oportunidad para San José Si es que logran hacerse con la pelota en este line-out ¡A la última torre! Y es bueno lo que hace el colegio San José de Chicureo Primer line-out ganado Se pica en gol por el lado derecho Hacia el centro de cancha buscando abajo de la H Esto es muy bueno por parte de San José Ahora hacia el otro lado, pero está solo, está solo contra 5 Y aún así quiere disputarlo Le pone un cantón a su compañero Y le falta poco para ingresar al in-gola San José Este try es crucial para el ánimo del equipo San José tiene que irse con puntaje de esta formación fija De esta fase de juego ¡Vamos! ¡Vamos! En esta situación no marcan Ahí la cabeza empieza a jugar en contra Y hay un penal a favor del equipo de San José Todavía tienen oportunidades Quizá para adentro la defensa de la apertura Está sacando ahí, buscando apoyo Bueno, el off-load, el enlace ¡Que llega el win! Es un pick-and-go hacia el lado, hacia afuera de la cancha Es el lado ciego Siempre hacia la hacha el pick-and-go Y acá el error de Handling Que puede vacunar al equipo de San Jorge Entre dos lo taclean, quieren pescar esa pelota Y es un rack rápido el que hace el equipo del St. George Son muchos más, tienen que cuadrar y entregar Cuadra y entrega, pisa para adentro Y ahí agarra compañeros, hay apoyo Bueno, lo que hace St. George Estuvo mal aprovechada la situación Sí, esto era para try Y ahora nuevamente genera un quiebre el equipo del St. George La defensa de San José que va aflojando en el tacle Y llega ahí un jugador a poner orden Desde el rack juega ahora Juegan los forwards de St. George Transmite Son más por afuera Y el jugador que desborda Por el externo del centro Y es try para St. George 5 puntos más es lo que viene a ser el final del primer tiempo Try, 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 de colegio St. George Marcador parcial, St. George 26 San José 0 No es necesario el chulo No, para ni un chulo ¿Es que está la camiseta? Yo sé No hay que quitar el cartelito allá afuera Vamos a pedir al quinazólogo Por favor, por favor, que haya Cuando la cancha Que tenemos un jugador funcionado A otro A él que me impacta Y la tabea a los jugadores de San José No hay conversión 26 Pero marcador para St. George Y se viene ahora la última jugada del primer tiempo Y se viene ahora la última jugada del primer tiempo Ramos Sigue St. George y patea ¡Juego! La deja adentro hartas veces St. George Pero San José tampoco es capaz de articular un ataque particularmente peligroso desde el retorno Bueno, lo de St. George transmite, agarró confianza Los tres cuartos de St. George aquí jugando como quieren Mira como apareció ahí el jugador desde atrás A enmendar sus errores del primer tackle Van hacia el lado corto de la cancha Patea el equipo de St. George y el balón sale por detrás de la línea de zona muerta Había una ventaja a favor del equipo de St. George Y patea ya el line-out St. George Y corregimos algo acá, todavía quedan un par de minutos de partido El tiempo lo llevábamos desde que tocó la banda de escuela militar Se viene el line-out de St. George Que ya va muy bueno como agarraron al jugador para que manejara esa pelota Mira pasó por debajo del tackle El jugador de St. George Y juegan desde lo que quedó de la formación fija Sigue el juego a favor del equipo de St. George Y con ventaja por offside Yes, try para St. George Va a finiquitar este primer tiempo con un try No sé si le falta patea Mira patea No a la norma que tenemos Ponte la mónica Laalter se ponen con las ondas Leo Me dejó en la zona Leelo a El tiro largo. Aplaudan, griten. Va a seguir el partido. Ahora sí, según la cámara, estamos en el tiempo cumplido. Agregamos también ahí, considerando los minutos de pausa que tiene que agregar el árbitro. Debe quedar tiempo aún. Balón disputado arriba, lo toma St. George. Y San José simplemente no encuentra un lugar en el cual sean superiores para poder atacar. Ni en el juego aéreo, ni en la formación fija. St. George postrando muy buen rugby. Y es una patada directa. Va a ser line-out desde donde pateó el jugador de St. George. La segunda que le sucede así. Un par de manchas en el historial perfecto que ha tenido en apertura de St. George. Balón que recupera el colegio San José. No, desde el colegio San José y lo tienen. Y ahora con ventaja patean rasante a ver si llegan al in-gol. Y la quema del equipo St. George. Vamos a volver al penal a favor de San José de Chicureo. Y esta es probablemente la última oportunidad que va a tener en este primer tiempo para irse con puntaje. Necesario marcar 7 puntos. ¡Jugando! ¡Jugando! Transmitiendo el colegio San José. ¿Ha visto un espacio? Falto apoyo. Y se la entregó en las manos al 10. Y bueno, el 10 ahí comete un... Le da un reverber paso muy fuerte. Comete Nocón al jugador y después la recibe el mismo. Si no me equivoco, esto es penal a favor del equipo de San José de Chicureo por Nocón offside. ¿Y qué va a hacer? No, es solamente Nocón. Nocón y Nocón dice el árbitro. Es scrum para San José de Chicureo. ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, saquenla rápido, San José! ¡Que llegue a win! ¡Vamos, Sanjo! ¡Vamos, saquenla! ¡Vamos, saquenla! ¡Sacala rápido, Arwin! Se levanta al 8. Estaba con mucha presión encima ahí el jugador de San José de Chicureo. Y la recupera San José y la patea. A ver si pone peligro y no se complica St. George, la patea hacia afuera, se trata de la línea muerta y vamos al descanso. Un marcador muy favorable para el colegio St. George, San José se mantiene en cero. Y arranca el segundo tiempo. Estaba muy favorable al equipo de St. George, quien va a comenzar con este kick. Muy buen kick, casi la marca a las 10, disputa arriba. Y es un balón para St. George, un buen comienzo para el que ya va liderando esta final. Transmite St. George, juega con uno en falso, para afuera, ha visto un espacio. Tacle ahí complicado, tacle alto definitivamente, penal a favor del equipo de St. George. Sigue jugando St. George, ahora si va abajo San José. Sigue con ventaja. No, hay otro penal acá. Es un offside. Ahí lo sopló el lineman. Hace afuera la pelota directa. Se nos va por el touch. Va a ser line-out para el equipo de St. George. Estamos esperando uno de los balones. Pelotas, por favor. Tío Gilly, por favor, las pelotas, ahí, las pelotas. No estoy ahí conversando. ¿Me manda la tirosa o no? Estaba conversando el pelotero. ¡Vamos, Sergio! Se viene el line-out para el equipo de St. George. Segundo tiempo final de la apertura 2018 del torneo escolar Oriente. Santiago Oriente. Bueno, el line-out de St. George arma un Moll rápidamente y lo frena San José. Muy buena defensa de Moll. Y sale un jugador. Un balón que cae para atrás, dice el árbitro. Juego para lo que dijo St. George desde el rack. Penal a favor de St. George. El tagreador que se demora en salir. Pick and go. No te pica ningún más. No, mentira, era falso. Sigue caminando con los tres cuartos. Hay un balón por interno que no da destino. Y se va a cobrar la ventaja del penal en el rack que cometió el equipo de San José. Le da nuevos aires a St. George que se lanza ahora a la carrera. Quiere meterse adentro del ingol. Ingresó clarísimo. No lo pudieron detener los defensas de San José. Try, try, try del colegio St. George. Marcador parcial, St. George 38. San José 0. Se le viene muy puesta arriba al equipo de San José. La altura. Ay, no, me abolicionó. Un poquitito para abajo. Si me cae. Ay, está el jefe filmando. Si me está algo acá. No me ríte, estoy cerrando en la tele. Después lo editáis, perdón. No, sí. Miren. Ah, no, el audio no, el audio no. No, no, no lo editáis. No, no, no lo editáis. No, no, no lo editáis. Voy a salir editado, que me rata. Tengo solamente un micrófono, entonces... No hay como. No, no, no. No, pero es que... No, mi hijo me sigue recorriendo todo lo que es la localidad. No, 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 no. No pasa la patada. Un buen intento, eso sí. Y llega la ambulancia al balón. Comentario frío. Ok, ahí recibe el equipo de St. George. Se enfrenta de cara con un jugador de San José. Y sale airoso el equipo de St. George que está transmitiendo con sus forwards. Bueno, la presión de San José en todo caso, pero es penal, mucho penal de darle alto. Y el 10 que patea. Muy buena patada. Es una muy buena patada por parte del 10. Vamos, sube, vamos, vamos, vamos. San José, tengo que responder con otro kick. Tiene que habilitar, ahora están habilitados. Y se viene la presión de San José, pero ya agarró bueno el equipo de St. George. Viene a toda velocidad. Jugó de comilón y lo taclearon. Juega el equipo de St. George desde el rack y ahora hacia afuera. Buen tacle. Sigue jugando el colito de St. George. St. George jugando desde el rack. Los cuartos. En el centro. Segundo, el apoyo de Wipro por el interno. Sabor externo y alcanza a ser, alcanza a ser. Y es try para el equipo del St. George, me parece. Lo que está marcando ahora el árbitro. Se viene la patada. A ver si en la apertura logra meter dos puntos más. De los ya casi, me parece que son casi 30 puntos los que ha marcado solamente la apertura. El número 10 de St. George. ¿Por qué? No. Ah, está marcado ya. No. Son pinturas. Ha guardado el tiro. ¿La amarilla y media tiene? Sí. ¿En serio? Sí, está recién un quemado. ¡Vamos San José! ¡Vamos! ¡El cielo! ¡Vamos! 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 La hicieron esta semana, pues bueno, si la semana pasada, tantos podríamos. En el colegio San José va a tener que parlear, a ver si lo sigue de nuevo. Ahí agarren. Puede disputar arriba, disputa arriba San José y recupera esta pelota. Y es una ventaja también. Es no con y no con y scrum para el equipo de San José. ¡Vamos! ¡Sácala rápido, Saldívar y a la línea! ¡La línea atento, San José! ¡Son más rápidos los tres cuartos nuestros! ¡Rápido! Se viene el scrum. Casi le cobran a los ocho ahí. Juego para San José por el lado corto de la cancha. ¡Apulle! ¡Alta, sácala! ¡Vamos a la línea! Se lanza al contacto el equipo de San José de Chicureo. ¡Miren que llegue! Ahora sí, los tres cuartos de San José. Buen giro. Se cuela entre tres, no logra pasar. Habrá logrado mantener la posición de la pelota. Penal a favor de San José. ¡Vamos! ¡Juegue con la línea! No lo suelta el otro jugador. Está creador y no lo deja disponer. Quiere pescar al tiro. ¡Pero a solo! Balón hacia atrás. Offload. Juego para el equipo de San José. ¡Ay! St. George que la roba. Muy buen robo. Y ahora balón hacia la punta. Tiene que cuadrar. Balón hacia interno. Tenía que cuadrar y ir hacia afuera. Ese balón interno no tenía nada de sentido. ¡Afírmalo! ¡Afírmalo! Y va a dar las consecuencias del equipo de St. George. Ahora está con ventaja de penal San José. Buscando avanzar a cómo dé lugar. Y ahí no con y no con nuevamente. ¡Vamos! ¡Vamos San José! ¡Hemos ganado todos los Scrums! Para San José. ¡Saldívar! ¡Sácala rápido! ¡Las hemos ganado todas! ¡San José! ¡San José! ¡Vamos la línea! ¡Vamos! ¡Vamos San José! ¡Vamos! ¡Vamos Lucas! ¡Vamos! 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 ¡Tú brillas! ¡Tú marce! ¡Ya! ¡Ya ven! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Apóyate! Se levanta al 8. Ya tiene presión encima y se la quitaron de las manos. Quiso entregarla. Y tenía un jugador de St. George al frente. Pierde balón y está jugando con ventaja St. George me parece. St. George se tira de cabeza en el rack. El rack se pasa de pie. ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Juego! ¡Juego! Buena patada Va a ser line out para Sinyol ¡Vamos a escoger! ¡No podemos dejar pasar! Va a lanzar Sinyol Clarísimo el lanzamiento de Valvera Torre Balón complicado para Sinyol Balón para atrás dice el árbitro El juego para Sinyol de Delrack San José quiere pasar ese rack Pero me parece que se está desplomando No está controlando la formación Y ahí van a cobrar por desplomarse Las 10, las 10 ¡Viva Ligna! ¡Viva Ligna! ¡Viva Ligna! ¡Viva Ligna! ¡Viva Ligna! ¡Viva Ligna! Matea hace a la línea de Tachi Nuevamente va a hacer line out para el equipo de Sinyol Ya han pasado 10 minutos de partido O sea, del segundo tiempo Cae para hacer el mol Es una magia de mol quiere jugar Cae ahora en el tackle y el rack para Sinyol para el alto, para el 10, buenísimo, pasa al último y la pierde y se le cae pero va para atrás así que sigue siendo un juego para St. George y parece que hay una ventaja de offside, me da la impresión St. George jugando por el lado ciego de la cancha, ganando metros sigue jugando St. George, buscando ganar espalda y dar pases y termina perdiendo, la se equivoca por querer hacer mucho, va a cobrarse el penal anterior a favor de St. George que sigue manteniendo la posesión, el puntaje y prácticamente todo. Y para el lado, no? y hay tarjeta amarilla por tacle alto, un jugador de San José, venían bastantes tacle altos, me había llamado la atención no haber visto una tarjeta antes pero ahora sí le llegó al equipo blanco, está jugando con uno menos por los próximos 10 minutos me parece las dudas son 10 o 7 vamos taclemos abajo San José se levanta St. George y qué buena la presión de San José le cayó encima y es un balón para St. George que juega de pick and go ahora al lado de la base y gana metros va a transmitir transmite el balón hacia la punta, quiere llegar a la punta y ahí está de San José en la punta de la cancha y ahora es un retorno para parte de St. George va a buscar el centro de cancha, va a golpearse ahí en el centro de cancha y ahora nuevamente va a retornar, no tomó ninguna decisión, ahí alcanzó a entregar la pelota ¿alcanza a llegar a la última o no alcanza a llegar? parece que lo sacan de la cancha efectivamente ahí el lineman levanta la bandera va a ser line-out para el equipo de San José de Chicurión vamos a llegar a la última torre y eso les resulta el line out más difícil de todos es el que San José puede lanzar a la última torre buena patada sacó San José estaba muy bien parado pero se le cae no con ASO por parte del wing aprovecha el regalo San José saque la rapida de la línea scrum para el equipo de San José saque la rapida de la línea San José San José que va entregando un kit corto ahí del espacio intermedio buen bote le dio a San José esto buen tackle por parte de St. George cae en el tackle y rack pick and go por el lado ciego está disputando el rack el equipo de St. George ahí se desploma encima y es juego para San José y nuevamente es una patada una patada mitad de cancha recibe St. George sin problemas y ahí se le cae pero un descuido ahí provocado por el silbato del árbitro que estaba cobrando una ventaja y es penal a favor de San José este es un balón que bota y sale por la línea de touch pasó el line out para San José ya estamos con la mitad del tiempo cumplido quería jugar la primera torre parece que hay un error de Handling pero es no con por parte de St. George así que va a ser scrum para San José un resultado bastante favorable está entregando a San José y está entregando a San José y está entregando a San José son más por la punta tiene problemas ahí señor de San José por un momento está buscando el apoyo está todo muy lejos corren muy lejos del portador que hay acá es un rack por parte de San José de Chiculeo y finalmente se tira de cabeza el equipo de St. George es penal a favor de San José todavía tienen oportunidades que el marcador no quede en cero juega rápido y se lanza el ingol le falta un para llegar al equipo de San José pic and go se lanza a ver si es que logra marcar el try estaba el árbitro al lado no lo hace aún juega el equipo de San José desde el rack y es un penal ahora a favor de St. George porque es San José el que se tira de cabeza para defender el rack muy innecesario además cabe decir y ahora va a sacar del peligro a su equipo en la apertura de St. George que no salga que no salga es un regalo es un regalo apóyate con la línea juego para el equipo de San José descarga vamos suba 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 que le caen las manos al 10 que ahora se va a lanzar a la carrera empieza a correr entrega con sus compañeros se tropieza solo el jugador de St. George hay offload por parte del 10 sigue entregando bueno el juego hilado ahí por parte de los jugadores del St. George van hilvanando juego nuevamente aparece ahí la apertura para dirigirlos tenía que ir hacia la punta de esa pelota le faltó un pase más ahora hay un retorno desde el rack y avanza con sus forwards el equipo de St. George transmite son más afuera pisa para adentro el equipo de St. George quería caer dentro el ingol pero le faltó faltó poco para nuevamente el tackle por parte de St. George está jugando con ventaja St. George y con ventaja y todo marca trae St. George 5 puntos más para St. George ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo creo que ya no cabe duda alguna de que es la figura del partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy offside. Penal a favor de St. George. Transmite St. George. Transmite. Va a llegar a la punta del otro lado. Sigue jugando por el lado, el lado más lejano a la cancha, a la cámara que diga. St. George avanzando fase a fase. Fowards, buen ataque por parte de San José. Muy bueno ahí. Balón complicado para el 10. Buena presión por parte de los tres cuartos. No hay try, pero se va a cobrar el penal anterior. Estaba con ventaja St. George. Hay cambio en el St. George. No hay try. No hay try. No hay try. No hay try. El jugador está haciendo atención médica. ¿Están en el partido parado por eso? No, es que están en otro mundo. ¿Están en el partido parado por eso? No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. Su marcador ya muy abultado a favor del equipo de St. George. No, es que están en el partido parado por eso. Y es una patada exitosa nuevamente muy bien con el pie en la apertura de St. George. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. No, es que están en el partido parado por eso. Es un partido parado por ahí. Es un partido parado por eso. Y es un partido parado por ese partido parado por error. El jugador de San George salió herido de ese encuentro. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que escucha Juan! ¡Vamos! Ojo, acá en la línea. ¡Atrirás para acá, Juan, ¿no? Que no salga, que salga jugando. ¡Vamos! ¡Lo salga! Pero, ¿no tenés salida? ¿Por qué? No tenés salida. No tenés salida. ¡Vamos! ¡Vamos! Balón que sale para el equipo de St. George Se levantaba del 8, una carrera muy diagonal Y un tackle con poca fuerza Al final St. George hace de las suyas Y juega desde el rack Bueno float Pisa, es bueno jugador Otro float más, la toman Siempre están los apoyos donde tienen que estar Sigue transmitiendo el juego El equipo de St. George, que buenos balones Son más por la punta Ahora por el interno Por donde quiere jugar St. George, juega Ya están cerca de las 22 Del equipo de San José Desde el rack ahora Una célula de forwards Ahora un balón largo Son los 3 cuartos, va a seguir entregando Bueno el daming, ha visto el espacio Y se escapa el número 54 Que va a marcar este try 5 puntos más para el equipo de St. George Una cuenta que ya supera los 60 Si no me equivoco Bastante resultado para la final ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Buena patada por parte de San José. Recibe con presión St. George. No me quedó claro si es que fue un tag de sin velota, ¿no? Y el balón recuperado por parte de San José de Chiculeo. Ahí la pierde nuevamente. Ahí no con y no con dice el árbitro Scrum a favor del equipo de St. George. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Está jugando el equipo de St. George, ventaja de penal, balón a piso, se cobre la ventaja. Y parece que se viene otra amarilla, otro taquí alto por lo visto. Otra varilla para San José de Chicoireo, un taquí alto, otro más, son muchos los que han metido en este partido, así que no hay por dónde reclamar. Sigue el juego para St. George, está jugando St. George, está jugando St. George, está en el rack, celulares de forwards. Nuevamente el 10, buscando apoyo, bueno float, se complicó, si no, no fue tan bueno lo float, pero el juego sigue siendo para St. George. Otro float más, con error, nuevamente, demasiadas ganas. ¡Vamos San José, juegue la rápida de la línea! Y es Nocón y Scrum a favor del equipo de San José de Chicoireo. La cámara ya cumplió los 75 minutos de tiempo, faltan solamente los descuentos que ha ido parando el árbitro. ¡Vamos San José en línea! ¡Vamos San José en línea! Ahí viene el juego de San José que patea, la deja ahí a la mitad de cancha. Un flot por parte de St. George, buen tacle por parte de San José. Un juego para el equipo de St. George, son más por la punta. Son pases, está jugando el equipo de St. George, una patada corta, un chip and chase. Y se va por das de la línea de touch, o sea de la línea de zona muerta. ¡Vamos, que llegue la línea! Por favor del equipo de San José. Transmite San José. Tiene ayuda la pelota el equipo de San José. Buen tacle por parte de St. George. Va a recibir St. George sin problemas, casi se resbala. Se pasa uno, va por el segundo. Y el tercero recién lo puede tomar. Eye of load, mantiene vivo el juego. Hay rack. Fowards por el lado ciego. Avanza St. George. San José que quiere defender con la vida y lo saca de la cancha. Y con esto, se acaba el segundo tiempo, se acaba el partido. Y es una victoria a favor del equipo de St. George. Aplastante victoria. San José en cero. St. George sumando por sobre los 60. Muchas gracias por seguir este torneo. Santiago Oriente 2018. Atento al retorno de este torneo en agosto. Y para más videos, suscríbanse al canal de YouTube y de Facebook. Para poder estar recibiendo notificaciones cada vez que tengamos partidos nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!